Romero, Rey Romero. Y aquí está el número del teléfono y el número del ticket es 071621. ¿Alguien conoce a Rey Romero? Rey Romero, usted lo conoce, ¿verdad? ¿Aquí viene ya? ¿De verdad? ¿Aquí está? No, no, no está. ¿Usted sí lo conoce? ¿Está mintiendo? ¿Es su hijo? Ah, entonces definitivamente que está mintiendo. No se queda, no se queda. Ok, muy bien, ya tenemos aquí el segundo ganador. Segundo premio. Vamos a pedirle a la reina de este año que saque el boleto. Dale la vuelta. Dale la vuelta. ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! Tráganla para acá, tráganla para acá. Tráganla, tómala para aquí. ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! Muy bien, aquí estamos en el centro. Muchas gracias, eh, de todos los que cooperaron. Todos los que ayudaron de mucho corazón. Los servidores, todos los voluntarios, toda la gente de nuestra parroquia. Dios te los pague por habernos ayudado muy bien, vamos a pedirle a la reina de este año que si es tan amable de sacar el boleto bien, mete la mano nos da el boleto nos dieron vuelta todos se caen y quedan vueltas bien, el boleto premiado con 10 mil dólares es el siguiente 0 1 8 6 3 4 y le pertenece a Ashley y nada más Ashley y aquí tiene su número de teléfono quien lo tiene ese es el premio afortunado 0 1 8 6 3 4 y tiene el teléfono es de Ashley y el teléfono es el siguiente si le podemos llamar ahorita Ashley ni nada más le pusieron Ashley